El viernes 29 de mayo se inauguró la ampliación del Departamento de Medicina de Rehabilitación como parte del convenio interinstitucional entre la UCS y el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde nuestros alumnos de la carrera de terapia física realizan actualmente su internado. La inauguración de los nuevos ambientes se realizó con la presencia del director general del hospital, Dr. Moisés Tambini, y el Dr. Luis Solari de la Fuente, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCS. Como padrinos participaron el coordinador académico de la facultad, Dr. Luis Neira de la Rosa, y la licenciada Melina Cruzado, coordinadora de la especialidad de terapia física y rehabilitación. He visto pacientes con problemas traumatológicos, pacientes que no podían caminar y actualmente con el trabajo que estamos haciendo están caminando con o sin ayuda biomecánica. Ampliar la calidad de vida, ampliar el mejoramiento en los planes de tratamiento, pues nos ha venido muy bien con esta obra. Estoy muy contento por pertenecer a la universidad y afianzar más esa alianza que se tiene. La ampliación favorecerá el servicio de medicina de rehabilitación, cuya labor beneficia un gran número de pacientes de Lima Este, así como el desarrollo académico de los internos.